¿Qué es el tabaco? También produce impotencia, problemas bucales en las encías, etc. Una gran cantidad de problemas de salud. Aproximadamente en México el 30% de la población fuma. Y esto se traduce en que existan más de 20 millones de mexicanos que consumen tabaco. Lo que nos preocupa también es que nuestros jóvenes están consumiendo también tabaco a tempranas edades. En el gobierno hemos hecho esfuerzos importantes por disminuir el problema del tabaco usando medidas de salud pública que son efectivas. Por un lado hemos puesto advertencias en las cajetillas de cigarrillos. Hemos incrementado el precio del tabaco para lograr disuadir por un lado a los jóvenes a que empiecen a fumar y por otro lado a los adultos para que vayan disminuyendo y vayan impulsando su vinculación con programas de sensación del tabaco. Entonces, para tener una vida sana, muy importante, dejar de fumar. Eso nos da una ganancia instantánea. Segundo, hacer ejercicio, que es muy importante, tiene efectos colaterales muy, muy buenos sobre la salud. Y tercero, alimentarnos sanamente. Gracias. Gracias.